Música ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué me estrellé? Oiga ¿Qué pasa, brother? ¿Un muro invisible? ¿Un muro invisible ahí? No falta el buñuelazo que se queda ahí enterrado, de verdad Pero... ¡No! ¡No! ¡Maldito karma! Dios mío, no vuelvo a decir esas payasadas Papi, pero fue porque esta gente no me deja ver ¡Ay, no, pana! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad, amigos! ¡No! ¡Ese remolque está hecho un asco, amigos! Ok, ok, esperen Salió, 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 salió mi carro Papi, pero ese remolque, ¿qué es lo que tiene, mi Vale? ¿Ese remolque, qué es lo que tiene, mi Vale? Dale freno de mano ¡Métale freno de mano! Bueno, mi Rey, pero... ¡Avancen, avancen! ¡No, este man que va adelante, papi! Bájale el segundo deje, ahí lo tengo abajo Papi, ahí le toca a este man que queda en la parte de atrás ¡Uy, uy, uy! ¡No veo, no veo! ¡Vamos, Scania! ¡Cómaselo! Bueno, y este payaso, ¿qué es lo que inventa, hermano? ¡Ojo, ojo, ojo, mi Vale! ¡Que adelanto, que adelanto, que adelanto! Yo soy capaz de adelantar aquí ¿No crean que no? ¿No crean que no? ¡Uy, a ese man de esos tres remolques! ¡Dios mío, cuánto trancón nos irá... ¡Nos irá a causar! ¡Vean, le tocó, le tocó, le tocó, le tocó echar... ¡Le tocó ver placa! ¡Le tocó ver placa! ¡Que respete, que respete! Ok, amigos, ahí está Démosle, démosle para arriba Oiga, es muy raro que yo prenda estas obras Pero lo sé, amigos Pero bueno, es que les había prometido Que hoy iba a salir de la cantera Y aquí estamos Yo sí no espero a nadie Pues no está tan complicado Es que... Normalmente estas salidas No son tan complicadas que digamos Bueno Pues a chupar trancón nuevamente Papi va a adelantar a este man Pero no, realmente está muy difícil Está... No, 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 amigos Está muy difícil ¿Y saben qué? Me quiero cuidar porque... Porque pues papi, hoy pienso hacer convoy No, 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 amigos No se están viendo las alertas No se están viendo Así que pues bueno Ustedes saben que yo soy un loco De aquí a Pekín Y que si quisiera adelantar Lo hago Pero... Uy, amigos Es que se me han de tres... Adelantar un carro de tres remolques Es realmente jodido Bueno, ¿y aquí qué pasó? Ay, Dios mío ¡Ah! Ok Ya entiendo Ya entiendo Qué fue lo que pasó No, pana Es que realmente Yo siempre... Yo siempre estoy muy de malas Con las parces Con las personas Que van delante mío O sea, siempre me tocan Una gente toda rara Que les gusta Con una cantidad de remolques Digamos, este man Ya tiene que avanzar ahí Bueno, pero aunque Son personas raras Porque les gusta meterse Con muchos remolques Son personas inteligentes A la vez Pues bueno Este no está tan inteligente La verdad Dele, dele Mi rey Que ahí cabe Dele, dele, dele Que ahí cabe 27.52 Ok Avanza Dele, dele, dele Oiga, salir de la cantera Si es un poco más ¿Qué les gusta más? ¿Entrar o salir de la cantera? ¿Qué les gusta más a ustedes, amigos? Oye, Jorge ¿Cómo vamos? ¿Salir? Yo creo que Entrar Salir Pana, bueno Pues la salida Por lo que tiene esta loma Cierto Pero yo no sé Yo Yo como que siempre Peleo un poco O sea, es que la salida Siempre está un poco más despejada La salida nunca es tan complicada Que digamos Aquí está Vamos a darle Vamos a darle Suave, suave, suave En tercerita En tercerita Ahí está en cuarta Y ya se detuvo Dele, 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 mi rey ¿Qué pasa? Hágale, hágale, mijo Dele, 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 dele Ah, ese fale Si no, si no, si no, ¿qué? Aquí estamos, amigos Es que ese man que va adelante Uf, con los tres remolques No cabe en ningún lado ¿Por qué sé por dónde va a meter, eh, payaso? Acá le tienen que dar paso a él Dele, 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 dele No, pero el man El man es buen piloto ¿Para qué? El que va acá adelante ¿Cómo lo consideran ustedes? Yo lo considero un pilotazo Yo lo considero un pilotazo Dele, 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 dele Dele, dele, no Retiro lo dicho Retiro lo dicho No, no, no Retire lo dicho por completo Ya se quedó ahí Ahí, en esa curva No creo que pase Con esos tres remolques, ¿eh? No creo que pase Si no pasa, lo reporto Papi, pégase más ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vea, ¿sí ve? ¿Sí ve? Ahí le quedó la gana De traerse tres remolques No, para la próxima Tráigase cuatro Sí ¡Eh! Pero sí pitan Avancen, pues Ni que le estuviera estorbando Eche para atrás Eche para atrás Para que le den paso al otro ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a adelantar? Hágale, 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 mijo Hágale que yo también Yo también quisiera Hágale que yo también quisiera Que me dejen meter Métase, métase Métase, métase ¡Ah! Aquí a la sombra Trabajo en equipo El tipo Lo está empujando Para que lo ayude a salir No, pero este man Ya está más pegado Aquí que Que un chicle No, y este man Ya no puede darle más La única Es que este man Retroceda La única La única Es que este tipo Retroceda Ay, déjeme el mío ahí Déjeme el mío ahí Sano Hágale, hágale, papi Hágale 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 Yo no me quedo Hermanito Ni por el verraco Dele, 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 dele Hágale Con el trailer No Papi, no Este man Deberían de quiquearlo No, aquí nos podemos Tomar una avena Un cafecito Nos da el otro día Sí Aquí podemos amanecer Es que el que la embarro Fue este man Este man Tenía que estar aquí No ahí No, parce No estuve Vean Les juro que si no estuvieran Estos cositos Yo cogía Y me paraba acá Este man Este man Este está retrocediendo No, amigo Y ahora No En vez de avanzar Retrocede No Esto es de locos Amigos De verdad Lo quiquearon Buenísima Payaso Me le río Me le río Me le río Hágale Cuidado Papi Ahorita que me quiqueen A mí si quieren Entonces hermano Porque es que a mí Conmigo si toca es Conmigo si en chancleteándolo Hágale 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 pues Hágale pues Hágale pues Conmigo si en chancleteándolo Hágale 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 Me le meto aquí Me le meto aquí Por el medio ¿Qué le pasa? Conmigo si es dándole Ah no No, no, no No cree No cree No cree que conmigo es dándole Espere Le meto primero acá No, pero ese tipo Cómo se viene ahí De verdad Y ahora este man ¿Qué inventa? Ah No parce No puedo Vea Están quiqueando A todo el que adelanta No Hay moderador Tocó comportarnos Juicioso papi La policía Nos está cuidando Bueno Un moderador Nos está cuidando Y aquí ¿Qué? ¿Otro trancón? Pero que acabamos De salir del trancón Más 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 inmenso No, voy a ver Cómo está Uy no Pero es que igual Por aquí no quepo Amigos No Por aquí no quepo Uy Es que este man Este Este man Se mete Cómo Y esta gente Cómo terminó Aquí de atravesada Si escuchan El pito De ese carro Amigos No, no, no Pero ya abajo Están avanzando Relájense No, me relajo Me relajo Me relajo ¿Por qué se ve Lago? No sé Pues amigos Pues será porque Hay 112 vehículos Aquí Será Será que por eso Se ve Lago Está largo El trancón Yo creo que sí Yo también creo Que el trancón Está un poquís Largo Nada más Un poquito Ese pito Ya está como fastidioso Este Uy Eso la demora Es que uno de pedal Que ahí mismito Todo le cogen la caña Y empiezan a andar En la cicla Eso es promo Sí Al final amigos Les voy a mostrar La sorpresita Que les tenía Les voy a mostrar La nueva placa ¿Qué tal el nuevo volante? Parce Es Un toque mejor Que el G29 La verdad Mejora bastante Se siente mucho más realismo A la hora de manejar ¡Vamos! No fuimos No fuimos Menos mal la gente Que va adelante mío Eso maneja rapidísimo Velos 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 Como manejan No Es que me tocó Con unos locos De aquí a Pekín Con unos loquísimos Eso sí Le hace falta Hacer más pilotos Porque donde yo Lo quiera adelantar Aquí vea Uy vea 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 Uy Ese man es mucho Lo loco Man Dios mío Yo creyendo Que solo yo era loco Juegas con embragues Y ahí Ahí le estoy dando Con Con toda la caja No jodas que solo puedo ir a 60 ¿Cómo Cómo le quitan la diversión a esto? No Me la puedo creer a las curvas donde hemos llegado Pero acá adelanto Y adelante viene uno Delo por ahí Delo por ahí ¿Cuál es la pitadera? ¿Y cuál es la pitadera? Me van a madrear Me van a madrear Uy No esa vaina De que puedan pitarse En lo último A ver paso Me iban a insultar Hermano Huepucha Lo obligan a uno Amigos Créanme Que uno siente la presión Que se siente en la vida real Cuando le empiezan a pitar Uy Mi rey Papi Usted ahí ya no lo salva Ni Jesucristo Hermano Mejor dicho Que Si Jesús lo llega a ver Hermano Eman se hace loco Y se larga A lo bien Sí Sí hermano Ni pa' qué Encomienda a Jesús No, no, no Este man se encomendó ¿Cuál diablo A este paso? ¿Cómo? ¿Y este man Que inventa? No, no, no Que ni le ocurra decir Dios mío Porque yo creo Que Dios lo deja solo Sí, sí ¿Dónde lo vea el moderador? No Si este man pasa por ahí La madre Yo me meto No Pero es que el man puede pasar Porque él va No, él va bajando En cambio yo tendría que subir ¿Cómo? Esta jugada maestra Si yo no me la sabía Última vez que me chupo Un trancón ahí Métase, métase Métase Ahí a la derecha Ay, este es mucho Lo payaso Ay Mis respetos Hermano Ojo Me le pega el camión Ah No Y donde el tipo Se le dé la gana Había podido seguir derecho Cagado de la risa Sigue derecho Sigue derecho Sigue derecho Sigue derecho Sigue derecho Y salí acá No Papi El que se fue para Barranquilla Perdió su silla Si, se puso de lento Yo no la pensé dos veces Ay Perro Dele, dele, dele Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Que me reportan Rápido, rápido Se pone de lento Mi rey Conmigo si pierde el año Conmigo si pierde el año Ya ve Hágale Hágale Camabaja Dele Si hay camabaja Pasó por ahí Porque yo no Pana Se me enloqueció el carro Ay Se me despegó la palanca Ojo Cuántos carros coroné Pero adelanté un poco Siempre adelanté un poco Para que vean amigos 1949 RS Pero Bueno Yo soy el No, no, no A mí no me pueden Ese no es mi número Tranquilos No pude meterlo No, no, no Dale, cuidado Empiezan a petar En tres Dos Uno Seguro anda chismoseando Y no se ha fijado Quien me vea manejando aquí dirán que soy una Santa Paloma prudente Cierto Vea eso como voy No Ni al uno Ni al dos Pana Cuánta gente hay acá 120 personas Virgen santísima Yo creo que nos vemos hasta dentro de ocho días acá en la cantera La ruta de los nudes por ahí el miércoles Pero no sé si Nico pueda Bueno No sé nunca si Nico puede Vamos a ver quien me acompaña Porque pues Jay no puede a esas horas tampoco amigos No amigos ¿Para qué acelero tras de que voy acá? Que no André Yo que no voy a hacer el convoy a las ocho Porque tengo que salir hermano Muchachito Dios mío Ojo la curva No 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 Por ahí no me meto Por ahí no me meto Me iba a meter a adelantarlo Pero el tipo va duro El tipo va duro Uy ese man Vale mucho lo piloto Ese man va estresado también hermano Bueno también sobra La buena Rey Ay que culpa de ser parrandero Ay que culpa de pasar tan bueno Ay que no Hágale Destrúyase pues Y ese man de adelante Le va dando re duro a ese camión Dios mío Me mandé adelante Mas pero patiando de carro amigos Con toda No se sabe cuál es más pata Ahora vacíelo yo A subirlo acá en el tronco Véanlo aquí Que creen hijo Que solo usted tiene buenos frenos Vean este otro idiota Venía embalado Papi Échale aceite de frenos hermano Hágame el favor Échale aceite de frenos Ese man Quién es el que va adelante No sé quién es el que vaya adelante Pero ese man Que si le meta duro a ese carro No Duro es un piropo Yo no sé cuál le da más pata O sea prácticamente Es imposible Adelantar a Empetti Si se nota Que eres suscriptor mío De verdad Si eres tú De verdad A ver Si eres tú Dime qué número tienes Dime qué número tienes Eso Buenas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo le quedó el ojo Papá No, pero aquí me toca Quedarme esperando Mandé el pobre man Para atrás Amigos No, necesito que este man avance Necesito que este man avanza Parce, pero es que si Uy, pana Yo veo que un man Se va a quedar atrapado Yo me quedo allá ¿Para qué avanza? Y ve que voy a echar Para atrás Y no, se duerme No, aquí no quepo Amigos El remol que no cabe El remol que no cabe Güepucha, esto va más Lagueado No, no, no ¿Verdad? No, no ¿Por qué no? No Quo No Uy, pero veas a ver Una fila de carros ¿Supieran el medio trancón que hay en ese túnel? Muchos locos, amigos Él tiene que echar para atrás Uy, no, amigos ¿Se imaginan estar, pero yo Metido en este trancón? Dele, dele, papi ¡Ojo, ojo! Pobrecito ese man Uy Ojo Oiga, espere Ya que no traigo a nadie en la parte de atrás ¿Qué pasaría con los manes que venían atrás mío? Si era ese ¿Qué pasaría con los manes que venían acá? Ush Ush, pero vea el loco, el loco, el loco ¡Ay! Lo sacó ¡Ay! Ese man sí se fue de van Se desapareció ¡Ay, pobrecito! Vea dónde lo hizo quedar ¡Qué pecado! Vea, todavía sigue parado el man de Goodyear acá No Vea, todo mundo está diciendo Todo mundo está diciendo que 371 Report Lo van a reportar A ese sí lo reportan Mientras que mi número no lo han dicho todavía ¡Lo empuje! ¿Le sirvió al empujón o no? ¡No! le sirviu le sirviu le puhon yo tambien tengo pito yo tambien tengo pito y algo que no tengo no tengo acá el radio activado libera cual es